En la sesión de Cabildo celebrada el día miércoles 30 de enero, entre los puntos importantes que se trataron fue la oportunidad de poder brindar uniformes y zapatos a primarias y secundarias. Cabe destacar que la Secretaría de Desarrollo Social excluye a preescolares, pero el presidente municipal Gerardo Ubaldo Ochoa dice que estará haciendo lo posible y lo pone en sala de Cabildo. Y así se apruebe otorgar también uniformes a preescolares, esto y entre otras cosas que son en beneficio de nuestra sociedad. Juntos podemos hacer más. No bajar la guardia y apoyar lo más que podamos a la población de Catlán de Juárez, porque aquí sí estamos apoyando en un 100%, porque el que no tiene hijos tiene nietos y el que no tiene nietos tiene su primo. Entonces esto es general para todos. Desafortunadamente en este programa están dejando fuera los planteles educativos de preescolar, pero yo afortunadamente logré la autorización de Cabildo, ojalá que podamos, que tengamos el recurso para poder dotarlo. Si el Estado no nos apoya solamente con lo que están proponiendo, que es un jumper y un vale de 50 pesos más la mochila, bueno, pues lo vamos a recibir. Estoy solicitándole al Estado también el apoyo para los uniformes de preescolar, con el 50% y nosotros el 50%, pero si no es así, pues buscaremos cómo también poder llegar a eso. Calzado es general, es para todos los primarios y secundarios. Hoy ya hicimos extensivo el programa también para los alumnos de secundaria y es calzado y uniforme. El programa es para el próximo ciclo escolar en donde participarán todas las escuelas de nuestro municipio. Yo estoy ya incluyendo también al colegio La Paz, en donde incluía a los niños de preescolar. Entonces para mí es muy importante que seamos generales, que seamos para todos. Regidor de educación, junto con el director de educación. Están trabajando, vamos a llegar a la Secretaría de Educación para ver cómo podemos apoyar a esa escuela. Esa escuela es muy importante en nuestro municipio porque es la escuela que capacita. Y cuando menos no tienen una carrera, cuando menos tienen un oficio, un oficio de donde poder mantenerse.